Ana Torralba es una de las fotógrafas que forman parte de esta exposición. Creo que es una mujer que retrató y retrata de una manera muy personal a cualquier tipo de personaje. Es verdad que se ha centrado bastante en retratos de mujer y luego también su obra es muy diversa. Va desde el retrato femenino a la movida en su momento, a la cultura con mayúsculas, podríamos decir, y el flamenco también ha sido uno de sus principales temas en su obra. Creo que es interesante la obra de ella a lo largo de todos estos años que se ve reflejada en esta exposición.